¡Tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo Aguante arriba aquí Aguante arriba aquí Los brazos arriba ahí Un, un para arriba Ahora, ahora Aguante arriba a la menor Así salto ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. ¡Uno más! ¿Pe Roleho? ¡Keome, pe almohada! ¡Fuck. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡ ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!